Estamos con Naroa Ibarreche Bilbao, que es profesora e investigadora en la Universidad de Deusto y en este momento además directora del posguerrado experto en neuropsicología de esta universidad, cita en Bilbao, la Universidad de Deusto. Recientemente, ante el grupo vasco del Club de Roma, del grupo vasco G30, de menores de 30 años, desarrollaste una conferencia y un encuentro sobre cómo funciona el cerebro, fundamentos de neuropsicología. Naroa, ¿cómo funciona el cerebro? Bueno, en la charla que hicimos el 16 de mayo en Bilbo Rock, miramos un poco eso, cómo funciona el cerebro haciendo hincapié en la estructura del cerebro, en sus funciones y en cómo este cerebro se puede modificar a través del aprendizaje, porque tenemos un cerebro plástico. Entonces, bueno, primero hicimos lo que es un repaso de la estructura del cerebro. El cerebro funciona en su totalidad, funciona de manera coordinada, pero también tiene áreas de subespecialización. Entonces, por ejemplo, pues indagamos un poco en los diferentes lóbulos, ver que el lóbulo occipital se encarga de la visión, nuestros ojos ven, pero si nuestro cerebro no funciona, no podrá captar esa imagen. O el lóbulo temporal, encargado de la audición, el lóbulo parietal, encargado del tacto, y el lóbulo frontal, sobre todo el área prefrontal, que es el encargado de esas funciones que nos hacen básicamente ser humanos. Por ejemplo, adaptación a normas sociales, distinción entre lo que está bien y lo que está mal, pensamiento abstracto, un poco lo que nos diferencia a otros animales. Porque nuestro cerebro no es tan diferente comparado con otros animales. Tenemos áreas que son bastante comunes, un cerebro primitivo, pero luego unas áreas más desarrolladas, que hemos desarrollado nosotros como seres humanos. Ya es un poco, esas estructuras y luego las funciones. Las funciones necesarias para el aprendizaje, como pueden ser la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, esa capacidad de planificación, de saber cómo vamos a desarrollar ciertas tareas. Las funciones visuoperceptivas, visuespaciales y el reconocimiento de emociones. Por ejemplo, para un aprendizaje correcto y para un buen desarrollo dentro de la sociedad, tenemos que captar cómo está el otro, cuál es la emoción de esa persona, incluso dependiendo de cuál sea nuestra emoción, vamos a captar unas cosas u otras. Entonces, un poco, pues hablamos de todas esas funciones. Haciendo un hincapié, por ejemplo, en la atención. La atención es la función cognitiva básica y transversal al resto, porque sin atención, ¿cómo va a haber luego memorización o recuperación de información si no hemos sido capaces de codificar esa información, de captarla? De hecho, pusimos un vídeo muy interesante en la que hay unos grupos de chavales pasándose una pelota a un cesto y les pedimos a los que estaban en la sala, oye, contad cuántas veces se pasa en el balón. Mientras ellos contaban, pasó un gorila por medio, se puso en medio a bailar y la gente no lo vio. ¿Por qué? Porque estamos mirando a lo que nos han dicho, fijaros en tal, y dejamos el resto, ¿verdad? Ese poco de la atención que va hacia un lado o hacia otro. Por eso luego hacíamos una reflexión y decimos, realmente cuando decimos, no, esto ha sido así porque yo he visto que ha sido así. Hombre, pues tiene su aquel, ¿verdad? Porque dependiendo de que hayas puesto la atención, verás unas cosas u otras. Y luego también hicimos hincapié en lo que es la plasticidad cerebral y la modificación que podemos hacer de nuestro cerebro. Cuando se estudiaba la carrera antes y demás, antes siempre nos decían que el cerebro estaba abocado a la neurodegeneración, que a medida que nos íbamos haciendo mayores íbamos perdiendo neuronas. Y eso es verdad, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, el cerebro adulto todavía tiene capacidad de plasticidad. El cerebro en los niños es mucho más plástico, está claro, pueden aprender varios idiomas a la vez, les cuesta menos, ese cerebro tiene más plasticidad. Pero cuando somos más mayores, ese cerebro todavía tiene esa capacidad de plasticidad. Se pueden crear nuevas sinapsis, incluso ha habido indicios de que puede haber neurógenesis en zonas concretas del cerebro. Entonces, la idea es que trabajando esas funciones cognitivas podemos desarrollar nuestro propio cerebro y ser conscientes de que cada uno es responsable del desarrollo de su propio cerebro y que si lo utilizamos, funcionará bien y haremos una buena reserva cerebral, una buena reserva cognitiva. Pero que si no lo utilizamos, ese cerebro se quedará más atrofiado. Entonces eso es importantísimo. Esto cuando se empezó a ver, primero se empezaron a hacer estudios, por ejemplo, de malabares, enseñar a personas malabares y se veía que esas zonas encargadas de esa coordinación psicomotriz se desarrollaban y estaban más hiperfuncionantes. Luego, el famoso estudio de los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres tienen que aprender un montón de direcciones, calles... ¿Y qué vieron al hacer estudios de resonancia magnética? Pues que el hipocampo, la estructura encargada de la memoria, estaba más desarrollada por haber tenido que trabajar esa memoria. Nosotros ahora, en el equipo de neuropsicología de la Universidad de Deusto, tenemos varios proyectos que estamos haciendo con enfermos de Parkinson, esclerosis múltiple, esquizofrenia, y con un programa de rehabilitación cognitiva que se llama el REACOPA, y entrenamos con ellos las funciones, la memoria, las funciones ejecutivas, estamos durante tres meses trabajando, captamos imágenes cerebrales antes y después de haber hecho ese entrenamiento durante tres meses, y estamos viendo cambios. Incluso en gente con enfermedades que se llaman neurodegenerativas, y ya ves que ese cerebro tiene esa capacidad de regeneración plástica. Entonces yo creo que es una visión optimista, también hay que ser realistas, porque a día de hoy no sabemos cómo podemos hacer frente a muchas enfermedades, demás, y tampoco vamos a cambiar la estructura de nuestro cerebro completamente, pero dentro de lo poco que podemos hacer, intentarlo porque realmente sí que se está viendo que hay plasticidad cerebral. Claro, es apasionante lo que cuentas, Guías, lo has mencionado, y ha aparecido en varias ocasiones, y daría para otra conferencia, sin duda, pero la neurociencia también está aportando, está incidiendo en aspectos de aprendizaje, en aspectos educativos. ¿Podrías, aunque sea muy someramente, sugerirnos áreas de actuación? Totalmente. ¿Cómo debiéramos incorporarlo a la formación de nuestro profesorado, de familias, de los propios aprendices, del propio alumnado? En educación se está viendo cada vez más, yo creo, la importancia de los ámbitos estimulantes. El cerebro, mientras más estímulos recibe, no sobrecarga de estímulos, pero mientras más ofertas se le dé a ese cerebro para poder ir trabajando sus funciones, mejor. Entonces tienen que ser entornos estimulantes, y no solo trabajar contenidos teóricos de manera de memorización, porque las cosas las tienen que aprender en un contexto, contextualizando, no hay que memorizar nada. Bueno, sí, si queremos aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, sí, repetir, 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 eso va a ser la tenacidad, pero si queremos aprender otro tipo de cosas, no es repetir, 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 es saber contextualizar eso, para darle a nuestro cerebro herramientas de dónde poder sacar esa información. Por ejemplo, cuando estudiamos, es muy importante la parte visual, pero también la parte auditiva, la parte escrita, utilizar diferentes modalidades sensoriales, para que esa información quede ahí recogida. Entonces, y luego, por supuesto, ahora, por ejemplo, en la universidad, con todo el tema Bolonia, lo que trabajamos muchísimo son las competencias, competencias genéricas y específicas, o sea, no solo contenidos, sino que a esas personas les enseñemos la competencia de comunicación verbal, comunicación escrita, creatividad, que se trabaja en todas ellas. La creatividad se ha dejado muy de lado en lo que es la educación, por ejemplo. Todo el hemisferio derecho, que se encarga más de ese pensamiento creativo, en la educación lo hemos olvidado, y nos hemos centrado en el hemisferio izquierdo, en lectura, escritura, pero hemos olvidado toda esa parte creativa que tenemos en ese hemisferio. Hagamos que también trabaje el hemisferio derecho. Muchas gracias, apasionante. Seguiremos en contacto con Aroa Ibarreche, y gracias por este vídeo. Gracias a vosotros.